Tengo preparadas 15 bolsas de campaña. ¿Food Fantasy o me voy? Hombre, digo yo que nos tocará algún que otro Food Fantasy, ¿no? Así que bueno, ¿cómo estáis? Bienvenidos aquí al canal Abuelonchos. Un día más, empezamos la semana el lunes con buen contenido, creo yo. La verdad que ayer salió un nuevo desafío que vamos a mirar aquí rápidamente. Que yo estoy mirando los requisitos y no me convence del todo. Es un player pick de campaña. Este es el que tenemos ya, este es del que vamos a abrir 15, ¿vale? Vamos a abrir 15 de las de 85+. Bueno, este es el pick de héroe que salió el sábado. Me parece muy caro, realmente me parece muy caro. Es verdad que la semana pasada nos toca aquí Cap de Vila y Ginola, pero es que es muy difícil superar eso. Entonces, yo creo que aquí nos vamos a estar quietos de momento, además pide muchos recursos. Pero este es el pick de campaña que salió ayer. Uno de tres, todavía si hubiera sido uno de cinco, te la puedes jugar. Pero uno de tres me parece poquito 8,3 y 8,5. Un poco caro. Si hubiera sido 8,3 y 8,4 todavía te digo que lo intentamos. Pero 8,3, 8,5 me parece un poquito caro. Esto son aproximadamente 120, 140K. Que es mucho, ¿vale? El doble esto que esto. Aquí que piden, por cierto, en el 20,82. Claro, yo prefiero hacerme en vez del... Si tenéis medias, ¿eh? En vez del pick de campaña prefiero hacerme un 20,82 y esto. Porque de lo que te salga aquí, te puedes hacer seguramente dos veces esto. Entonces, si tenéis las medias, yo haría esto y abriría el sobre también el 20,82 si queréis. Y os podéis hacer más bolsas de esas campañas. Os podéis abrir uno, que es lo que he hecho yo. Me he hecho uno, lo he abierto. Luego ahora después fuera de cámara me hago el otro. Me lo guardo. Y aquí vamos a abrir... Vamos a abrir 10 aquí en Abuelonchos y 5 en el otro equipo. Que la verdad es que en el otro equipo sí que nos interesaría algún refuerzo, ¿vale? Así que, bueno. Y aparte de esto, pues ha seguido saliendo en fin de semana. Ayer salió... Bueno, ayer, perdón. El sábado salió Patrick Bamford del Leeds. Y ayer domingo salió Kulusevski. Que, por supuesto, los objetivos se miran aquí. ¿Vale? Yo ya tengo aquí, como veis, tengo a Luis Díaz y a Bamford. Teniendo una cosa importante en cuenta. Para luego sacar, como os pone ahí, dice, juega para ganar a Mounted Foot Jugones. Y desbloquea objetivo para jugar con estilo. Más un sobre del equipo uno de Foot Verde. Si no completáis todo este grupo, no vais a tener el sobre gratis de Foot Verde. Cuidado con este punto, ¿eh? Así que, bueno. Ahí tenemos a Kulusevski. Asiste con Kulusevski. Nos hacemos el SBC. Que supongo que pedirán 83. Ahora lo miramos si queréis en un momentín. Pero... Asistir con un centro en cinco partidos distintos. ¿Vale? Así que pondremos de delantero a Crouch. Y que remate todos los centros. ¿De acuerdo? Bueno, familia, ya está. Y por lo demás, pues poquita cosa. Como digo, el pick este de héroe, pues... Bueno, en fin. Yo personalmente ahora mismo no me interesa. Ah, mira, pues es 82 con un IF. Estupendo. Lo que no he mirado es los precios de los IF a cómo están. No los he mirado. Han subido, pero no tanto. Bueno, bueno. Tú espérate a que llegue el martes o el miércoles. Lo que pasa es que seguramente, hoy lunes, es posible que metan... Creo yo que a lo mejor meten SBC repetible de IF o algo así. ¿Vale? Pero bueno, gente. Vamos al tema. Que tenemos faena. Lo que sí me estoy guardando aquí son los... Bueno, como veis aquí tengo un sobre guardado. Luego me hago otro. Y los 10.83. Estos también los tengo guardados. ¿Vale? Pero tenemos 10 bolsas de campaña mixtas. Bolsas de la basura. Una cosa importante. En el pick este que acabamos de ver pueden tocar otras promos distintas. Por ejemplo, ahí está Road to the Final. Centuriones. ¿Y cuál es la otra? Y Future Stars. ¿Vale? O sea, todo lo que no tenemos aquí está en la otra. Pero personalmente me gustan más estas por la probabilidad de Food Fantasy. ¡Suerte! Primera. ¡Vamos allá! ¡Food Fantasy o me voy! Winter Wild Cards. Esto puede ser muy bueno o Pesturria. ¡Uh! Adama Traoré para este equipo, ¿eh? Es que Adama lo tengo pero en el otro club. ¡Uh! Hombre, Adama siempre es bienvenido. Adama siempre es bien recibido. No valdrá nada este Adama, ¿no? Bueno, vale 100k que no está mal. Es bueno. Este en el otro club sí lo hemos utilizado bastante. Siempre con ese ritmo infernal. Sobre todo lo importante es 4 y 4, ¿no? Ese doble 4 que está bien. No está mal Adama. Es decente, ¿eh? Es decente. A ver, las monedas da igual porque la carta sin transferir tampoco lo puedes vender. Pero no está mal, ¿eh? Winter Wild Cards yo creo que es una promo que tiene cartas muy peste y luego tiene cartas muy buenas. Hay cartas muy buenas en Winter Wild Cards. Vamos al segundo. Vamos allá. ¡Suerte! Otro Winter Wild Cards. Francés. Amabi. Ya lo teníamos. Pero yo creo que el nuestro es transferible. Puede ser... Esta es muy buena carta, ¿eh? Esta es muy buena carta. Creo que el mío es transferible. Pues no. Es intransferible. Bueno, pues aprovechamos precisamente para hacer a Kulusevski porque con esta media nos ha salido muy baratito. Me han metido cartas de 80, 79 incluso. Así que, bueno, completamos a Kulusevski. Más que nada lo que digo. Estas cartas hay que hacerlas los objetivos pero para que luego nos den el foot verde y gratis. Esa es la cuestión importante, ¿de acuerdo? Así que, bueno, seguimos. De momento, Adama bien. Amabi no tanto. ¡Suerte! Fuera de posición. Mal asunto, ¿eh? Brasileiro. Fred. Este lo que pasa es que no tiene mucha defensa y tampoco tiene tiro. Este es derrota, creo yo, ¿eh? Este es derrota. Este no vale nada. Vale precio media. Victorias de momento a Dama, ¿no? Podríamos considerarlo una mini victoria. Pero yo lo estoy diciendo, ¿eh? Foot Fantasy o me voy. De momento me voy. Otro fuera de posición. Dios. Italiano. Esto es peste pero peste de la gorda, ¿eh? Esto es peste pero de la gorda. Incluso ha tenido un if no hace mucho. No sé si ha sido esta semana o la semana pasada. Tuve un if de 88, Berardi. Madre mía. Qué pesturria de carta. De momento uno de cuatro, ¿eh? Uf. Es verdad que el viernes abrimos aquí en directo cuatro y nos tocó. ¿Quién nos tocó? Diogo Jota de Foot Fantasy. Muy buena carta. ¿Y quién es el otro que nos tocó? ¿Quién fue el otro que nos tocó? Ahora, ahora os lo digo, el que nos tocó. Vale, abrimos otra. Venga, suerte. Suerte, genios. Vamos allá. Winter Wildcats de nuevo. Alemán. Esto va a ser malísimo, ¿eh? Birch. De momento los ratios flojitos, flojitos, ¿eh? Muy flojitos. ¿Quién me tocó el otro día? Estoy pensando. Y era una muy buena carta a mí que fue mención honorífica del Toti. ¿Quién nos tocó aparte de...? ¿Quién fue el que nos tocó? Ah, Cancelo, claro. Lo he metido aquí. Me he metido rápidamente. Cancelo, Cancelo, Cancelo. Lo he puesto ahí en el equipo para sacar los objetivos. También me estoy haciendo a McGuidi. Cuidado que el domingo que viene, ¿eh? Partidos de los domingos a venir McGuidi. Bueno, hemos abierto la mitad a dama mini victoria. Pero una victoria muy pequeña, que tampoco es muy importante. Espero que la segunda mitad sea mejor, ¿eh? ¿Food Fantasy o me voy? ¡Ahí está! A ver quién es. ¿Portugués? No puede ser, tíos. No puede ser. Duplicado intransferible. ¡Qué dolor estas cosas, eh! ¡Qué dolor estas cosas! Mira que es una buena carta, ¿eh? Mira que es una buena carta, tío. Ya nos podría haber salido, por ejemplo, en el otro club también. ¡Qué putada! Nada, pues me queda... Creo que aquí me puedo hacer otra bolsa sorpresa. La reciclo en Diego Jota, ¿eh? ¡Maldita sea, tíos! Bueno, al final, como la media es muy alta, lo he metido en la plantilla más cara de un 20,82. Que te piden una plantilla de 84. Es que la plantilla más cara de una bolsa sorpresa es 83. Y meter ahí un 89, ¿eh? ¿Vale? Aparte así nos ceñimos a las 15 bolsas sorpresa que pondrá en el título del vídeo, ¿vale? Prefiero ir a hacer eso porque es una plantilla 84 y es mejor sitio para reciclar. Bueno, la verdad que esta acaba de ser una gran victoria. Diego Jota y al mismo tiempo una gran derrota porque es duplicado. ¡Vaya putada, eh! ¡Venga, Foot Fantasy, otro más! Winter Wild Cards. ¿Esto qué es? ¿El festival de Winter Wild Cards? Este es el portero, Mirinkovic. Este es Abueloncho, por cierto, ¿eh? 99 de velocidad. Este portero es Abueloncho. Buen portero Abueloncho, hay que decir, ¿eh? Ah, pues no es Abueloncho. ¿Por qué pensaba yo que este tío era Abueloncho? Me acabo de fumar un cigarrito, ¿eh? Un cigarrito de la risa. ¿Qué es esto? Bueno, me ha ido 88. ¿Cuántos Winter Wild Cards nos han salido ya? La mitad de los sobres Winter Wild Cards, ¿eh? Bueno, nos quedan tres. Jota ha sido una victoria mortal, pero es que estaba duplicado. Ojalá os lo pudiera regalar, macho. Fuera de posición, mal asunto. Español... ¿Quién es este? Lucas. Esta carta en el mes de noviembre-diciembre era un muy buen box to box. Ahora ya, pues precio media, ¿no? Alto, alto. Esta carta, como digo, hace tres meses tenía muy buenos números. Ahora ya se queda cortito. Es que fuera de posición es una de las primeras promos del año. Entonces, realmente, si te toca fuera de posición, estás jodido. Winter Wild Cards, también problemas. O sea, Future Stars. Wants to Watch, que es la primera. Claro, ahí te podría salir Haaland. Te podría salir Darwin Núñez. Todavía hay alguna carta que podría ser aprovechada. Te podría tocar Antonio Rudiger, alguno así, ¿no? Pero lo ideal es Food Fantasy o menciones honoríficas. ¡Suerte! Vamos, nos quedan dos, ¿eh? Otro Winter Wild Cards. ¡Dios mío de mi vida! ¿Quién es este? Bueno, Cluster Man todavía se podrá utilizar. Cluster Man es rápido, ¿eh? ¿Este vale precio media? No, este vale más. Esto es empate. Esto para mí es empate. Esto no es derrota, ¿eh? Esta carta es totalmente utilizable. Esta es totalmente utilizable. 5 y 3. Bueno. Vamos al último. ¿Food Fantasy o me voy? ¡Suerte! ¡Food Fantasy! ¡A ver, por favor, que no sea de Goyota! ¿Belga quién es este? Venteke. Podría haber sido Hazard. Que bueno, está bien, ¿eh? Está bien Venteke. Lo teníamos comprado, si no me equivoco, ¿no? Está bien Venteke. No es Abueloncho todavía. Pero bueno, el mío era transferible. Así que para arriba. Ese lo guardaremos ahí por si sube de media. Hombre, Food Fantasy siempre es bien. Lo que pasa es que he visto la bandera de Bélgica y digo, ya viene Hazard. Ya viene Hazard. Así que... Genio, muy bien. A ver, aquí que hemos tenido. Hemos tenido dos Food Fantasy de 10. Que no es mala proporción. No es mala proporción. Siendo encima uno de ellos, Diego Goyota. La putada es que lo teníamos repetido. Victoria clarísima, Diego Goyota. Mini victoria. Adama, empate técnico. Closterman. Y yo creo que el resto derrotas todos. Los otros siete derrotas. Con alguna carta utilizable y lo que tú quieras, pero derrotas. Así que el ratio no ha sido muy alto. Vamos al otro equipo a ver qué ocurre. Estaba pensando de todas maneras que con todo lo mal que nos ha ido, entre comillas, lo de todo lo mal que nos ha ido en estas bolsas del equipo principal de Abuelonchos. Pues siendo 10, no nos ha tocado realmente nada bueno, pero con Diego Goyota salvas el set completo. Esto hay que decirlo. Claro. Es que Diego Goyota te salva el set. Lo que pasa es que ya lo teníamos. Pero aún no siendo gordo lo que nos ha salido, aún ya sí yo creo que merece la pena intentarlo. Hombre, sobre todo haciendo un poquito el farmeo, ¿no? Así que luego encima quería comentar que cuando te vas haciendo la bolsa sorpresa, los 20.82 y tal, te van dando sobrecitos de estos que me han tocado a mí, y supongo que a vosotros también, algún que otro caminante transferible estos días. Porque me estoy dando cuenta de que los ratios de caminante son mucho más altos ahora que no hay nada en sobres. O sea, es bastante habitual ahora que te toque un caminante de 88. No habitual, pero que salen, que salen de vez en cuando, y además son transferibles. Me salió también, ¿qué me salió? En un 75+, me salió Luka Modric transferible, o sea, salen cositas así. Bueno, genios, a ver aquí, porque en este club no tenemos tantas cosas, aquí no tenemos tantas cosas, entonces aquí, mira, de hecho podemos mirar rápidamente qué tenemos en el equipo. ¿Qué nos podría interesar aquí? Yo creo que un lateral zurdo, ¿no? Sí. Pues tenemos aquí el parche Zanetti y un box-to-box mejor que Belegard. Que es verdad que tenemos ahí algunas cartitas en el banquillo, pero sí, aquí saqué también ya Luis Díaz de 88. Bueno, la cuestión es que un lateral zurdo estaría bien, no se me ocurre ahora mismo quién, pero bueno, vamos allá, suerte. A ver estas cinco qué tal van. Foot Fantasy, ¿eh? ¡Foot Fantasy, la primera! ¡Vamos allá! ¿Portugués? Genios, esto ya está mejor. Pero, ¿por qué sale tanto Diego Jota? ¡Qué increíble, eh! ¡Hostia, tío! Pues cuando nos ha tocado ahí duplicado, que me ha fastidiado muchísimo, digo, ojalá nos hubiera tocado en otro equipo. ¿Qué te parece? Diego Jota, ¿eh? Bueno, esta carta además para este club yo creo que viene perfecto, perfecto, eh. Cuatro y cinco, alto, alto. Madre mía, qué cartita. Que incluso, aunque a lo mejor ahora mismo no me entra mucho en el equipo, pero le podríamos buscar un rol porque... Porque está Luis Díaz de 88, que es muy bueno, por cierto, Luis Díaz de 88, y es diamante de química con Diego Jota. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Esto ya tiene mejor pinta, ¿eh? Vamos a empezar aquí con Foot Fantasy en el primero y ya toque lo que toque ya hemos hecho el set. Porque Diego Jota compensa todo. Pero no me conformo, ¡quiero más! ¡Suerte! Winter Wild Card, vamos a ver aquí lo que nos toca, eh. Alemán, Birch otra vez. Estas cartas de Winter Wild Card son los que más salen, creo yo, con diferencia. Estos tienen que ser los que más salen. Esto, pues relleno para SBCs, básicamente. Es así. Valor de club para luego meterlo en SBCs. Venga, vamos a por la tercera. ¡Suerte, genios! ¡Food Fantasy! ¡Uh, Wants to Watch! A ver quién es. ¿Brasileiro? ¡Uh! No lo doy por malo, ¿eh? No doy por malo a Anthony. Que esta carta ya en 86 se ha puesto interesante. Podría tener todavía más mejoras a Anthony en lo que queda de año, ¿eh? Todavía podría rascar algo más a Anthony. No sé cuánto. No tengo ni idea de cuánto vale esta carta. Vale un poquito más que precio medio, obviamente. Porque es una carta dinámica. ¡Uh! Este Anthony... 5 y 3... A ver, todavía necesitaría alguna mejora. Pero imagínate con lo que están chetando este año los IF. En el equipo de la semana, ¿eh? Desde después del Mundial. Imagínate que le sacan un IF a Anthony dentro de una semana o dos. Pero no es un IF de 87, sino que es un IF de 89. Por decir algo. Esta carta sube con él. O un man of the match. Esta carta sube con él. Cuidado, ¿eh? Cuidado. No es mala esta, ¿eh? No me desagrada. No me desagrada. Venga, nos quedan dos. ¡Suerte! Winterwell Cards. ¿No camina? ¿Cómo no camina? Pero el señor te puede tocar una media tan baja aquí. Es que es 85+, pero es que no ha caminado, ¿eh? Aparte creo que ya lo teníamos. No sé si lo solté en SBC. Este, bueno, lo que pasa es que tenía 99 de pase. Por las risas, ¿no? Pero... Es buena carta, de todas maneras, este verde. Sí. Para ser 85 de media no está mal. Bueno, genios. El último. Y ahora valoramos. Winterwell Cards otra vez. Alemán. Aquí también Closterman. Nos han ido Birch y Closterman. Y Diogo Jota. Es que a lo mejor la piscina de cartas no es tan grande, ¿eh? Pero bueno, esta carta para aquí es muy buena también, para este equipo, ¿eh? Me parece muy buena carta. Bueno, entonces hemos abierto 15. Nos han salido... De 15, 3 Food Fantasy. Que no lo veo un mal ratio. No lo veo un mal ratio. Sería uno de cada cinco. Es como si de media, de las cinco que te puedes hacer por día... De media, cada día te toca un Food Fantasy. No está mal la proporción. A ver, yo creo que en el global de todo no hemos ganado. Tampoco hemos perdido. Aquí nos ha ido mejor. Porque hemos sacado en cinco, que son menos la mitad de bolsas que el otro sitio, que en Abuelonchos. Aquí en cinco hemos sacado Diogo Jota, que está de puta madre, que te viene ya... Te compensa todo el pack, como digo, el set. Closterman utilizable. Y Anthony utilizable con la posibilidad de mejorar. O sea, peste, peste, pues ha sido Birch y Verde. O sea, tres de cinco no han estado mal. Y sobre todo con la victoria mortal de Diogo Jota. Y en el otro equipo, pues también hemos sacado Diogo Jota. Lo que pasa es que lo teníamos, ha sido la lástima. Adama utilizable. Closterman también. En el otro equipo nos ha ido peor. Hemos perdido un poquito. En el global hemos perdido un poquito, ¿eh? Pero bueno. Tampoco está mal. Tampoco está mal. Os recomiendo que ahora todos los días previsualicéis. Porque es que al precio que están las cartas de 82, 83. Es que, es que... ¿Sabéis? Al precio que están esas cartas... Es casi para abrirte un sobre de estos con monedas. Por si te toca un panel. Y te paga el sobre. Claro que sí. Por eso lo he abierto. Al precio que están estas cartas ahora mismo... Este tío ya te paga la mitad del sobre. Y a poco que te salga algo ya... ¿Eh? Que igualmente hemos perdido monedas. Pero bueno. Que no se pierden muchas por lo que digo, ¿no? Porque han perdido que están los paneles y tal. Así que bueno, familia. Pues nada. Contentísimo con ese Diego Jota. Y bueno. En el global de las 15. Yo he dicho Food Fantasy Me Voy. Pues bueno. Hemos sacado tres. Ahí la clave. La clave para que hubiera sido una victoria mortal este vídeo. Es que cuando ha salido la bandera de Belgeca. Hubiera sido Eden Hazard. En vez de... En vez de Benteke. Sí. Pero bueno. Ya está. Contento con el tema. Espero que os haya gustado el vídeo. Cuidaos. Un abrazo. Mañana más.